Tú me dices, musicólogo Welcome to the remix El remix mundial Hacia abajo soy yo El rey Hacia abajo soy yo Tijuana, LF Uno Sí, sí, DJ Eliel en la casa Tírale La noche está por un remix Pal de mini Una buena combi pero que más te lo tenía Escuchando un poco de Alka También de la Isi Un par de mujeres pa' matar la bella Cris Tonta, Reggie, DJ Marret Tire, Diez, Escuela, un poco de Chessy Niedi Ando en el bandidaje como el voltaje Carita de bambino, pega, pega, está salvaje La noche está por un fili Yo te quiero Una buena disco, la música, un buen DJ Te pongo una del cangre Una de Janely Wissing Una de Tegocardes, también una de Ibi La noche está pa' whipping Fumar creepy Yo sé que soy la catedralia Por un dibujo de A-Pusipi Que pongas una Nati de Chintu y Maldi Una verdad que ande con la misma No de Rami Hacia abajo soy yo Lo insuperable No me haces a mí Es el marzo machismo Hacia abajo soy yo Ubícate y reconocete Hacia abajo soy yo Por eso te llaman el que habla con las manos Hacia abajo soy yo Oh 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 Tu cuerpo con la canela, nos vamos como tú quieras Imaginamos a Nunguera, perreo, callejero, hasta abajo, sin rodillera Poniéndole sazón a tu sombrero y carayera Sigue pegándote, que estoy matándote Y ya define y termina alborotándote Mujer y vacilón, alcohol y reggaetón Quiero ver que estás modela, súbete a la pasarela Para verte la barra tomando la cazón más que un pócatela Mujer y vacilón, alcohol y reggaetón Sencillo papi, el jefe Hacia el tabaco soy yo Sencillo papi, el ritmo inmundial Hacia el tabaco soy yo Lo insuperable Quítate del medio Hacia el tabaco soy yo ¿Te aburrido? Súbete en esta rama La noche está por un fili Yo te quiero ni una buena disco Con la música un buen DJ Que ponga una del cangri Una de Janely Wisin Una de Tengo Calde También una de Ibi La noche está pa' whipping Fuma al creepy Mientras te la sumo Tú de nubo date un cipi Que ponga una nati de Chintu y Maldi Una loca que ande con la misma noterrani Hacia el tabaco soy yo La noche está boom La noche está boom La noche está boom Hacia el tabaco soy yo La noche está boom Desde la fábrica a los exiles La noche está boom El jefe Los insuperables El rey Hacia el tabaco soy yo La noche está boom 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 No mire pa' acá arriba Tú aquí eres insignificante ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.